En mi cuna de la mar, sobre olas yo soñé Y al oír una voz extrañada desperté Alguien me llama, ¿quién no lo sé? Pero es una voz dura y llena de furor Donde hay lágrimas, solo reinará el dolor Si llora un alma, en ella no existe amor Un bello deseo más, el mar llegó a pedir Pues las lágrimas del mundo pueden en él dormir Y otra vida está por venir Esa voz que oiré, dulce y suave desde el mar Mi deseo, siento que casi puede adivinar Un mundo nuevo quiere llegar Puede que el rencor llegue a desaparecer Y vendrá el árbol de ese mundo que herede Recién nacido, latiendo al amanecer Un bello deseo más, el mar llegó a pedir Pues las lágrimas del mundo pueden en él dormir Pues las lágrimas del mundo pueden en él dormir Y otra vida está por venir Un bello deseo más, el mar llegó a pedir Pues las lágrimas del mundo pueden en él dormir Pues las lágrimas del mundo pueden en él dormir Y otra vida está por venir La voz del mundo pueden en él dormir Pues las lágrimas del mundo pueden en él dormir Pues las lágrimas del mundo pueden poner Plata por Dio